...que cree que no debemos preocuparnos de lo que consumen nuestros niños y niñas en cereales, en juegos... ...que le crean realidades virtuales. Este debate hay que abrirlo en el mundo y en nuestra sociedad. La generación de una cultura que genera realidades virtuales, todas vinculadas a las armas, a la violencia, a la muerte... ...o realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Goose. ¿Ustedes lo conocen? Son realidades virtuales. Y miles de jóvenes, miles de personas terminan viviendo la realidad virtual. Cuando la realidad virtual es matar y matar desde la primera edad, seis años, ocho años, diez años... ...¿qué puede aspirar usted de un ser humano que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo? ¡Violencia!